No te fíes si te digo que es imposible No dudes en dudar de mi quizás El amor es igual que un imperdible Perdido en la solapa del azar La luna toma el sol de madrugada Nunca jamás quiere decir tal vez La muerte es un amante despechada Que juega sucio y no sabe perder Estoy tratando de decirte que Me desespero de esperarte Que no salgo a buscarte Porque sé que corro el riesgo de encontrarte Que me sigo mordiendo noche y día Las uñas del rencor Que te sigo debiendo todavía Una canción de amor todavía Una canción de amor todavía Una canción de amor